Dicen que el amor siempre llega en septiembre Y tú últimamente te has ido y nunca has podido evitarlo Hemos dado un sitio a la razón para abrir paso a la esperanza Hemos dado un sitio a la esperanza Hemos dado un sitio a la esperanza Hemos dado un sitio a la esperanza